Problemas a resolver de Kylian Mbappé y decisión tomada respecto a Alfonso Davies ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV en el cual vamos a hablar tanto de Kylian Mbappé, donde hay temas a resolver, evidentemente, que vamos a tratar en este vídeo y también vamos con esa decisión tomada respecto a Alfonso Davies que nos llega, atención, desde Alemania quédate muy atento porque esto es realmente importante respecto a Davies pero el Real Madrid vuelve, un Real Madrid que ya está a 24 horas de jugar su partido frente al Celta de Vigo donde ya tenemos lista de convocados y donde por fin vuelve el Real Madrid y lo hace en un periodo, antes de ir con los protagonistas, quiero comentar, en un periodo calendario realmente arduo complicado para el Real Madrid, con un calendario tremendamente exigente porque ahí lo estáis viendo, un calendario con equipos, ahora el Celta de Vigo en Liga este próximo sábado, es decir mañana, luego el Real Madrid se las verá con el Borussia Dortmund volvemos, jornada 3 Champions, luego llega el 26 de octubre el Clásico frente al Barça en el Bernabéu después tenemos que ir a Mestalla a jugar contra el Valencia con un Vinicius que pocos días antes habrá recibido, espero, su Balón de Oro y luego jornada 4 de Champions, 5 de noviembre, Real Madrid-Milán y el 9 ante los Asuna, justo ese ciclo de partidos que abrirá ya otra nueva etapa de selecciones y por suerte ya la última hasta el mes de marzo, porque madre mía, qué pesadilla con los partidos de selección bueno, lo que vemos aquí desde luego es un calendario complicado o exigente que el Real Madrid por supuesto puede resolver muy bien pero en Champions, después de lo del Lille, estás ahí, digamos, para fallar poco poco puede fallar el Real Madrid ya en esta fase de partidos de la Liga de Champions y todo ello en partidos complicados, el Borussia Dortmund, reciente finalista y luego el Milan, o sea que realmente son partidos de bastante valor el Clásico que este año, yo soy de los que piensa que Real Madrid-Barça se van a mover en un diferencial entre ellos de pocos puntos, pero con muchos puntos ganados por parte tanto de Barça como Real Madrid, típica Liga de 90 y poco, 80 y mucho pero sobre todo más bien 90 y tantos puntos, y donde no veo que quizá haya tanta diferencia de puntos entre el ganador y el segundo, que para mí está claro que va a ser Madrid o Barça los que se jueguen en la Liga, e incluso tenemos que ir a Mestalla que es un lugar tremendamente inhóspito y donde vamos a ver, vamos a ver luego es verdad, lo más sencillo sería el partido frente a los Asuna a priori el partido más fácil, pero realmente como digo, calendario que además nos va a mostrar el punto de crecimiento en estas jornadas, en este ciclo de partidos hasta qué punto el Real Madrid crece, mejora y Ancelotti consigue generar una serie de sinergias positivas y buenas para el equipo a ver cómo este Real Madrid mejora, porque obviamente Ancelotti tiene mucho trabajo por delante me gustaría leer vuestras opiniones al respecto de este calendario qué os parece, qué partido os preocupa más, en fin, como siempre os quiero activos en el canal ahora vamos a hablar de Kylian Mbappé, porque cuando decimos que Mbappé tiene problemas por resolver nos referimos a cuestiones que vayan ligadas en correspondencia al terreno de juego al tapete, al verde, pero está claro que hay distintas cuestiones a resolver de un futbolista que, bueno, hay gente que se queda, y yo lo entiendo, se queda con el número de goles que ha sido el jugador del mes en la Liga, tal, me parece maravilloso pero creo que es evidente que Mbappé está lejos a día de hoy del Mbappé que todos conocemos de su momento prime, o sea, ese Mbappé no lo hemos rascado en el Real Madrid y todos los que de verdad queremos a Mbappé y valoramos su nivel futbolístico queremos que mejore, porque sabemos que tiene mucho margen también para mejorar y es que hay varios aspectos que toca analizar en primer lugar, y Ancelotti de hecho en rueda de prensa que ha comentado varias cosas ha hablado de la cuestión física, donde dice que se encuentra bien y en este caso, igual que Ancelotti miente en las ruedas de prensa como todos los entrenadores en este caso, yo sí me creo que le haya podido venir bien este break de vacaciones también de trabajo, porque ha mezclado trabajo con vacaciones creo que en el aspecto físico eso le ha podido venir bien para prepararse en el caso particular de Mbappé creo que le ha venido bien y físicamente, de hecho, podría deciros que a mí es lo que menos me preocupa anteriormente en partidos yo lo he visto rápido, lo he visto con celeridad el problema viene por otras cuestiones que ahora vamos a comentar pero para mí en el aspecto físico, sinceramente, no es el aspecto que más me preocupe del Kylian Mbappé actual otra cuestión diferente es todo lo que tiene que ver con el ecosistema lo que es la situación de acoplamiento al resto de compañeros, al entrenador y al propio Real Madrid porque en cuanto al sistema y posición con Ancelotti en este Real Madrid de hecho el propio Ancelotti ha comentado este tema hoy ha dicho que seguirá la misma línea posicional Mbappé que ha mantenido con intercambios posicionales con Vinicius en el perfil izquierdo y creo que más allá de que se intercambie más con Vinicius y que su perfil bueno es el izquierdo y todas estas cosas que se dicen y tal yo creo que tiene que coger mucha automatización todavía entenderse más y mejor por momentos, por ejemplo, con Bellingham se empezó a entender muy bien partido ante el Alavés y tal pero todavía le queda mucho acople sin mirarse a entenderse y eso es jugar repetición de partidos y ya está por ahí todo eso se irá cogiendo y yo estoy convencido que lo irá mejorando pero creo que también en cuanto al propio sistema Real Madrid y lo que Mbappé puede ofrecer aparte de la potencia, velocidad, goles y esto lo que ya sabemos, creo que para hacer que el ecosistema ofensivo mejore la pieza de Mbappé también tiene que mejorar mirándose en el propio libro de juego que aplicaba Karim Benzema con las propias características que tenía Benzema porque Benzema es obviamente más asociativo que Mbappé pero Mbappé es un futbolista también con capacidad de generar paredes construir de una manera distinta menor que Benzema porque en eso Benzema era único pero creo que Mbappé es capaz de salirse de la zona de 9 acoplarse en zonas intermedias sacando la defensa y a partir de ahí generar con movimientos y pases una serie de ventajas para Bellingham, Rodrigo, Vinicius, etc. creo que esto es muy importante por eso para mí en el ecosistema más allá del engranaje, jugar y jugar temas con Vinicius que estén ahí para él es muy importante salirse de la órbita de centrales hacer más de falso 9 y intentar liberar espacios al resto de compañeros y combinar un poco benzemesco al estilo Karim Benzema y vamos con lo que a mí realmente en este momento preciso más me preocupa de Mbappé la gran duda está aquí en el coco chicos en el aspecto mental con todo lo que ha salido a nivel mediático el bombo y platillo que ha tenido Kylian Mbappé en todos los rotativos, en toda la prensa todo lo que se ha dicho en redes sociales me diréis, Mbappé habrá hecho burbuja, búnker pero al final Mbappé no es ciego Mbappé no es sordo y sabe evidentemente todo lo que ha salido su gente cercana pues al final está ahí y de un modo u otro yo creo que esto sí todo lo que ha pasado en estos días de alguna manera puede generar un perjuicio deportivamente hablando yo creo que es muy complicado sinceramente y ojalá lo haga y yo me alegraré por supuesto siempre y cuando sea inocente de todos estos temas me alegraré mucho de que se concentre en lo deportivo y pueda generar el máximo nivel al Real Madrid que es lo que más me importa a mí pero creo que todo este revuelo mediático y todo este ruido si eres persona te tiene que afectar te tiene que afectar de un modo u otro ojalá que no ojalá me equivoque pero es un tema que a mí ahora mismo me genera alguna inquietud ojalá que este próximo partido frente al Celta haga un partidazo marque tres goles se desconecte más de todos esos temas y pueda dar un gran nivel futbolístico y por último vamos con Alfonso Davies porque después de todo lo que ha salido con Ramón Álvarez de Mon Alexander Arno el acuerdo Real Madrid que ha generado un impacto brutal a nivel de redes sociales Real Madrid afición y tal vamos ahora con Alfonso Davies y nos vamos a Alemania con esta información que nos llega al respecto de Alfonso Davies Florian Pletenberg habla de que Davies sigue soñando con el Real Madrid bueno perdón el diario Bill en este caso Alfonso Davies sigue soñando con el Real Madrid el Bayern ha parado las negociaciones para renovarle insisto el Bayern ha parado las negociaciones no quiere hablar con su agente por sus exigencias económicas y ya hay conversaciones con el Madrid o sea que el Bayern básicamente ha tirado la toalla a renovar a Davies a dos meses y medio vista de poder negociar el canariense con cualquier club parece blanco y en botella que Davies ya es un tema que va a quedar en esta temporada y ya con el Bayern no hay futuro con el Bayern de Múnich más allá de lo que le reste de temporada y que ya hay conversaciones con el Real Madrid de hecho en algún medio por ahí culés habla de que se ha reunido con el Barça también que estaría interesado que lo habría pedido Hansi Flick en fin y luego también se ha hablado de reunión Madrid-Barça por parte del entorno y agente Davies vamos a ver qué es lo que pasa yo creo que a día de hoy este tema que el Madrid en teoría lo tiene trabajado desde 2022 lo tiene muchísimo más claro que el Barça no tengo género de duda en este sentido y creo que todo se está cociendo a fuego lento por como he dicho lo del 2022 pero se está cociendo de verdad en clave Real Madrid en fin chicos me gustaría leer vuestras opiniones al respecto de todos estos temas previa Real Madrid-Celta ya tenemos convocados vamos a ver cómo vuelve el equipo después del parón de selecciones que no suele ayudar en este tipo de situaciones pero ojalá que el equipo vuelva enchufado y vuelva bien y mejore su juego tema Mbappé bueno hay un aspecto que a mí me preocupa bastante que es el mental con todo el ruido mediático que ha habido en estos días creo que es algo que le pueda afectar porque es un ser humano espero que no le afecte y que lo futbolístico de alguna manera sí que pueda ser un rescate de todo aquello y le pueda venir bien si juega bien futbolísticamente marca goles se ve con una buena versión yo creo que también todo eso si lo miramos de otra manera le puede venir bien para distraerse de todo lo que está pasando y con respecto a Alfonso Davies pues lo dicho cada día tiene más color blanco el asunto más color Real Madrid parece bastante claro lo de Davies Real Madrid la renovación con el Bayern parece que es algo inviable inviable desde Alemania distintos medios aparte de Bill periodistas ya van en esta línea o sea que ya os digo parece que todo pinta bastante bien dame tu opinión déjame tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo del canal chao chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo